¿Qué tal pipones? Tenemos nuevo vistazo y en esta ocasión vistazo doble. Uno sería Kurama, número 73, versión Flocket de Hot Topic, y el otro Naruto regular, número 71. Resumir el porqué del vistazo doble. Mi idea es publicar vistazos de las figuras y además una foto en mi perfil de Instagram. La cosa es que en el perfil de Instagram ya tenía publicadas algunas fotos antes de crear este canal. Y entre esas fotos estaban estos dos muchachos juntitos. Así que para que ya tengan el vistazo también publicado en el canal, acá estamos. ¿Qué decir de estos? Empezando por Kurama, la verdad es hermoso. Este número 73 tiene dos versiones, uno que sería la versión normal y esta que sería como con pelito. Por el lado de Naruto es una versión muy normal con una pose súper normalita, básicamente está paradito. Como les dije, este es el primer pop de Naruto que salió. Yo enganché una de las nuevas tiradas y tuve la mala suerte de que la caja llegó un poquito tocadita. Está un poco rajado por abajo, arriba también, unas abolladuras, pero bueno. Supongo que se agradece que la figura esté bien. Otra cosa a tener en cuenta, por lo menos este Naruto a mí me llevó borracho. Es de esos que no se puede mantener parado. A eso le sumamos que no trae base y además en los pies no tiene ningún hueco como para ponerle la base de algún otro pop. Así que para quien coleccione fuera de la caja puede llegar a ser un problema. Quizás no todos vienen así. No tengo mucho más para agregar los cejo con las figuras girando. Bueno, a excepción de Naruto que girando en la base no, porque se caen. Ahora sí con esto me despido, un saludito para todos, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!